... Menuda se ha liado con las declaraciones de Victoria Abril ¿Y qué? A ver, están los de Pablo Hasel declamando la libertad de expresión, saliendo a las calles diciendo que buscan la libertad de expresión apaleando periodistas también, dicho de paso y de repente nos escandalicemos todos por lo que una actriz española pueda decir o pensar que bueno, aquí Y voy a hablar de la diferencia entre YouTube, Facebook, redes sociales y los medios de comunicación. Esto, las declaraciones de Victoria Abril en YouTube hubiesen sido censuradas, como fue censurado mi vídeo la pasada semana diciendo que el confinamiento perimetral es ilegal constitucionalmente. ¿Por qué decir esta obviedad lleva a la censura de YouTube, de mi canal, durante siete días, no me dejan subir vídeos y ponen una falta? ¿Por qué? Porque yo dije algo que es cierto, que el confinamiento perimetral no se podría establecer según los derechos fundamentales de la Constitución Española, que nos dan libertad de circulación y movimiento por todo el territorio nacional. ¿Qué problema hay en la pandemia para que la gente se pueda mover? Otra cosa es que tú puedas estar en contacto con otras personas o que no debas estarlo para no contagiarla si tienes el virus, ¿no? Pero la libertad de circulación, hombre, se ha reivindicado la libertad política de ir a mítines en Cataluña cuando las elecciones. O sea, allí, libertad política para derecho de mítines, sí. Libertad de manifestación para el 8M, sí. Pero, sin embargo, la libertad de circulación o la libertad de reunión, ejemplo, botellones, no. Si se pueden reunir 500 personas en la manifestación del 8M, ¿por qué no se pueden reunir 100 chavales en un botellón? Bueno, en teoría por lo mismo, ¿no? Pero bueno, para unos hay una ley y para otros otra. A ver, yo no voy a decir que Victoria Abril esté lo cierto o que esté equivocada, porque yo no soy nadie para decir que... Yo estoy aquí para hacer pensar a la gente cuando me dejan, porque en los medios de comunicación, como se ha visto esta semana, se puede decir lo que te dé la gana y puedes quedar de tonto, ser criticado o lo que sea. Pero los medios de comunicación, por muy criticados que hayan sido a lo largo de los últimos años por estar vendidos a tal partido político y demás, no son YouTube. Tú en un medio de comunicación puedes decir lo que piensas y el medio de comunicación recoge tu opinión. En YouTube solo coge una línea editorial. Tú no puedes hablar, ni debatir, ni pensar, ni opinar diferente a lo que diga la mayoría. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Porque sólo hay... Cuando no hay más derecho que una opinión, y sólo se permite una opinión, y se censura un canal como este durante dos años por opinar diferente, falta democracia. O sea, podríamos decir que YouTube atenta contra las principales bases y fundamentos del sistema democrático del mundo, tanto Europa como Estados Unidos. priva la libertad de opinar y te sanciona. Como opines diferente, te sanciona. Luego, en Facebook hemos visto que hay, pues, prostitución, pederastia... A mí me llegan, no sé por qué, en el Messenger, ya no lo miro, 400 mensajes de señoras que se ofrecen sexualmente hacia mí. Pero esto Facebook no lo mira. Sin embargo, si publicas algo del coronavirus, pasa censura previa. Te dice, ojo, que vas a publicar esto. Ojo, que es un tema... Ojo, no puedes compartir... Ojo, que vas a compartir algo del COVID, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Por qué esta censura previa? Bueno, pues, lo que le pasaba a la señora Victoria Abril el otro día, ha demostrado que la diferencia entre medios de comunicación, que todavía, por muy criticados que sean por la opinión pública, dan libertad de opinión, libertad de expresión, y luego, las redes sociales, YouTube, que, por cierto, Miguel Servet, ¿os acordáis? Ese español, el que descubrió la circulación cardiopulmonar, sanguínea, fue, bueno, fue asesinado, vamos a decirlo. Es que igual tampoco se puede decir... Se le condenó por pensar diferente. Bueno, también antes creían que por las venas, que como eran azules, pues, iba el aire, no iba la sangre, ¿no? Y quien dijese cosas como que la tierra era redonda, era una herejía. O sea, ¿qué pasa? Que no hemos evolucionado nada. Hablamos del siglo XV, del siglo de Edad Media, del siglo XX, del siglo XXI, y seguimos con los mismos problemas que tenemos. Y creemos que hemos superado, que hemos pasado de etapa, y que somos mejores. Esto se veía en las redes sociales el día siguiente, en todos los medios de comunicación, las páginas de Facebook, las noticias, que todo el mundo comentaba, las noticias de los medios. Y piensan, ¡ay, Victoria Abril es...! A ver, Victoria Abril piensa una cosa, y tiene el mismo derecho que tú y que yo, que pensar la contraria. Yo puedo pensar que las vacunas son buenas, y Victoria Abril puede pensar que es un engaño, que es una pandemia. Y tiene ya el mismo derecho y la libertad de expresión, de expresarlo, que tú pensar que la vacuna es buena. Y tenemos los mismos criterios, porque tú y yo no hemos comprobado que la vacuna sea buena, porque la están probando, y ella tiene el mismo derecho a pensar que hay una pandemia. Y cuando se cerciona, ya no solo se cerciona, mi opinión es la buena y la de ella es la mala. También la tierra acababa en Galicia, en la Coruña, me parece. La Coruña irá el fin de la tierra. Acabó Finisterre. Finisterre. Fin de la tierra. Si pasaban de allí más adelante los barcos, se caían en un precipicio, y se morían todos, los navegantes. Luego llegaron a América, ¿no? Pero durante muchos años, se creyó que el fin de la tierra estaba pasando la Coruña. Que no había nada más para allá. Y... ¿Quién te dice a ti que la tierra no es plana? ¿O quién te dice a ti que la tierra es redonda? ¿Por qué no vas a creer, y vas a tener derecho a opinar, que la tierra es plana? Tú puedes opinar y creer lo que quieras. Y Victoria Abril tiene el mismo derecho a opinar y creer lo que quiera. Y porque haya una opinión predominante, no quiere decir que los que piensen la opinión mayoritaria van a estar en posición de la verdad. También la tierra era el centro del universo para la iglesia católica. Cuando ya admitieron que podía ser redonda y demás, era el centro. Y el sol daba vueltas alrededor de la tierra. Luego se descubrió que la tierra daba vueltas alrededor del sol. O sea, que las cosas han ido cambiando a lo largo de la historia. Y muchos científicos, genios, Galileo al ley, etcétera, bueno, Miguel Servet, como os estaba diciendo, han sido insultados, vilipendiados, condenados, llevados a la santa hogra de la Inquisición, y quemados, vivos, o apaleados, o apedreados, ¿por qué? Por pensar diferente. Y, bueno, mi canal ha sido también apedreado por YouTube, por pensar diferente, y por dar otros puntos de vista diferentes. Que si dices, imaginaos que de televisión española, o todos los canales de televisión, hubiesen censurado la opinión de Victoria Abrel, por ser diferente. A alguien se le ocurriría y diría, ¡Joder! ¡Hocera tentado contra la libertad de expresión! Pues YouTube censura a quien opina diferente. No puedes manifestar una opinión, solo hay una, real, cierta, admitida, válida. Quien opine diferente, no le damos difusión, le censuramos los vídeos. Como ha estado este canal, es censurado esta última semana. ¿Por qué? Pues por decir algo que, además, en el vídeo lo basaba. Digo, no lo digo yo. Lo dice Gisbert, Rubén Gisbert, un jurista. Él se basa que, si en España hay una constitución española que recoge unos derechos y libertades fundamentales, y los derechos y libertades fundamentales están en el de movimiento, en la libertad de circulación, incumplirlos, esto es inconstitucional. Pero, claro, a mí me censuraron en el vídeo. ¿Por qué? Porque lo dije yo, porque, ¿cómo lo dije yo? Igual lo dije cabreado, lo dije enfadado, y entonces, ¿por qué soy bautista? O sea que, imagínate una persona que tiene Tourette, no puede subir un vídeo a YouTube porque le censurarían al canal. Porque dice tacos. Estamos muy conservacionistas en el canal de YouTube, en esta plataforma. Bueno, termino el vídeo de hoy. Pensemos que no siempre tenemos la razón y abrámonos a opiniones diferentes. Y no creamos que la mayoría siempre tiene la razón porque la mayoría es la que creyó que la Tierra era plana, la mayoría es la que creyó que la Tierra estaba en el centro del universo, la mayoría es la que creyó que por las venas circulaba aire, por eso eran azules, el color del aire, ¿no? Y la mayoría ha creído un montón de cosas a lo largo de muchos siglos, cosas que no siempre han sido verdad. Y termino, ya para que me haces una otra vez el vídeo. Si los derechos fundamentales están aplicados para ciertas personas, porque otras personas no podemos ejercer nuestros derechos fundamentales de libertad de circulación y de reunión. ¿Y por qué se prohíben unos derechos fundamentales como la libertad de circulación por el territorio español, el precogido de la Constitución Española, que sólo estaría excepcionada, exceptuada en estados de excepción, no de alarma, según Rubén Gisbert, no lo digo yo, lo dijo Gisbert, un jurista que estudió y sabe que diferencia de estado de alarma, estado de excepción. Y por catástrofes nucleares una cosa así. Cuando se respetan unos derechos y libertades fundamentales como la de manifestación y se prohíben la de reunión, ¿bajo qué criterios? O sea, puedes ir a un mitin político y cambiarte de comunidad autónoma, saltándote del confinamiento permetral. Puedes ir a donde sea, al mitin. Pero, no, cuando estuviera ordinario no puedes salir de tu municipio. Y si eres sudafricano, puedes venir a Canarias e irte a Granada. Libertad de circulación. Pero si eres español, no, estás encerrado en tu provincia, región o municipio. Y por decir esto, por pedir la igualdad, el vídeo mío del otro día fue censurado. Así funciona YouTube. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.